y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 14, 22 al 33 enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andó sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo Señor Señor sálvame al momento Jesús extendió la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe porque dudaste y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el hijo de Dios bendito eres Señor alabado sea tu nombre rey de reyes puede tomar asiento bendito eres Señor nosotros como cristiano en algún momento hemos decidido morir para nosotros mismos y vivir para Cristo y en ese momento en el que morimos para nosotros mismos y vivimos para Cristo emprendemos un caminar nuevo amén se supone que si yo estoy viviendo para Cristo ya ese caminar viejo ese caminar que era dirigido por mí ya no sea el camino que yo ando sino que yo viva ahora en un camino que es dirigido y llevado por el que vive y reina amén 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 entonces para poder yo entrar en ese camino o comenzar en ese camino hay dos cosas importantes importantes que yo debo hacer hay dos cosas importantes que yo debo hacer para poder emprender ese nuevo caminar amén 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 primeramente yo tengo que haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y eterno salvador ese es el primer paso para nosotros poder emprender este nuevo caminar amén 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 entonces primeramente yo tengo que aceptar en mi corazón a Jesucristo como mi único y eterno salvador como nos dice Romanos 10 9 que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestros corazones que Dios le levantó a los muertos seremos salvos amén cuantos son salvos cuantos son salvos bendito eres Señor entonces además de haber aceptado a Jesucristo como nuestro único y eterno salvador hay otro requisito que yo debo cumplir yo necesito sellar ese compromiso que yo hice con el Señor y como es que se sella ese compromiso como sellamos ese compromiso ese compromiso se sella a través del bautismo en las aguas amén usted no selló el compromiso con su esposa por decir te amo y quiero seguir contigo usted selló ese compromiso cuando se casó con esa mujer cuando decidió emprender un nuevo camino con ella así el mismo con nuestro Señor nosotros sellamos ese compromiso de querer andar un nuevo caminar cuando nos bautizamos en las aguas no obstante a pesar de lo que pudiésemos pensar una vez emprendemos ese camino puede haber oposición puede haber tempestades puede haber conflicto podemos pasar vicisitudes y pudiésemos pensar que como ese camino ahora es dirigido por Dios y no dirigido por nuestra voluntad a lo mejor no vamos a pasar por estas cosas no obstante vamos a ver que aún cuando el Señor es el quien dirige nuestros pasos podemos y vamos a encontrar oposición dice la palabra que en el mundo tendremos africciones más que no nos preocupemos porque Dios es ha vencido al mundo entonces mientras estemos en este mundo vamos a padecer problemas vamos a tener obstáculos no obstante vamos a salir victoriosos porque aquel que va adelante ya ha vencido a este mundo amén bendito eres Jehová entonces como decía cuando emprendemos este nuevo caminar cuando comenzamos en este caminar vamos a encontrar oposición y lo vemos claramente en este relato que nos da la Biblia en Mateos 14 del 21 del 22 al 33 aquí vemos que los discípulos emprenden un camino por mandato del Señor Jesucristo ellos se fueron no por voluntad propia sino porque el Señor les mandó que así lo hicieran amén como decía una vez emprendemos este nuevo caminar ya no hacemos lo que nosotros queremos sino que hacemos lo que el Señor nos manda amén así que se adrentaron en esa travesía por mandato del Señor no obstante encontraron oposición vemos que una vez ya estaban alejados de la orilla ya adrentados en el mar habían un viento recio y las horas se oponían a ellos entonces esta oposición les impedía avanzar aún y cuando fue el Señor el que los envió a esa travesía los discípulos encontraron oposición prácticamente ya no podían avanzar porque había olas opuestas que les impedían su camino entonces aquí vemos claramente que en este caminar en este nuevo caminar en donde el Señor es el que nos dirige vamos a encontrar oposición y esto es más claramente visto en la historia de José y si no lo han leído les invito a que una vez en sus casas vayan a Génesis 37 capítulo 37 al capítulo 50 esta es una historia que desde muy chiquito muy pequeño muy niño que comencé en el evangelio tocó mi corazón en esos capítulos se relata la historia de José hijo de Jacob que dice la palabra que este hijo era amado por su padre más que a cualquiera de sus otros hijos porque fue un hijo que le fue traído en su vejez amén es así o no es así entonces vemos también a través de esta historia que José era un joven recto un joven que vivía según los estatutos y mandatos del que vive y reina amén bendito eres señor entonces vemos que por causa de este inmenso amor que tenía este padre por su hijo y por la rectitud de José encontró oposición a pesar de que era un hombre un joven que amaba a Dios sobre todas las cosas encontró oposición y estos actos básicamente causaron que sus hermanos tuvieran celo de José debido a estos celos los hermanos cometieron algo terrible debido a estos celos los hermanos decidieron vender a José como esclavo para ser llevado a Egipto no obstante también dice la Biblia que la primera idea era matar a José pero uno de sus hermanos se opuso a que esto aconteciera y entonces fue vendido como esclavo Egipto entonces ya vemos como el caminar de José un joven recto un joven firme en lo que ha creído encontró oposición en su vida vemos que José fue llevado a Egipto y allí fue vendido a Potifar y una vez estando en la casa de Potifar debido a su rectitud debido a la gracia que Dios había depositado en él encontró favor en Potifar amén voy bien con la historia bendito eres Señor entonces allí encontró el favor de Potifar entonces podemos ver que ya cuando la vida de José empieza a tomar un giro distinto cuando ya las cosas empiezan a tomar un caminar mejor se encuentra otra oposición en su camino dice allí en aquellos capítulos que la mujer de Potifar quería estar con José mas José debido a su rectitud debido a lo que había creído rechazó a ella aquella mujer y debido a lo que había creído esta mujer levantó falsas en contra de José y es llevado a la cárcel entonces estamos viendo como el caminar de José un joven recto se van presentando oposición dice la palabra que allí José estuvo preso dos años no obstante a través de la vida de José vemos que al final Dios le dio la victoria amén vemos que al final Dios cumplió el propósito en la vida de José vemos que al final Dios llevó a José en una posición donde solo el emperador de Egipto era más arriba que él amén bendito eres Señor entonces claramente vemos a través de esta historia que una vez emprendemos este nuevo caminar vamos a pasar oposición no obstante sabemos que creemos en un Dios que nos va a dar la victoria amén bendito eres Señor decía el apóstol Pablo en segunda de Corintios 4 del 8 al 9 estamos atribulados en todo manu angustiado en apuro mas no desamparado perseguido mas no desamparado derribado mas no destruido a pesar de que estamos encontrándonos oposición en este camino sabemos que el que va adelante es más grande que cualquier obstáculo es más grande que cualquier oposición y el que va adelante nos ha de dar la victoria amén bendito eres Señor entonces decía Pablo vamos a estar atribulados mas no angustiados seguro que vamos a pasar las tribulaciones mas no debemos estar angustiados porque el Señor va adelante vamos a pasar a puro mas no desamparado en estos momentos de coronavirus muchos de nosotros a lo mejor nos hemos quedado sin trabajo a lo mejor ya no sabemos como es que vamos a llegar a final de mes a lo mejor ya no sabemos como es que vamos a cumplir con todos los pagos que tenemos que dar a lo mejor no sabemos que es lo que va a pasar tal y que el futuro nos depara no obstante creemos en la palabra que dice que no se ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan o sea que vamos a pasar a puro mas no estamos desamparados porque tenemos un padre que cuida de sus hijos amén bendito eres Señor vamos a ser perseguidos y más en estos momentos en que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo donde los cristianos ahora somos antagonistas y los que no creen en Cristo son los que tienen la razón ese es el mundo en el que estamos viviendo no obstante dice que vamos a ser perseguidos mas no desamparados también nos dice Pablo que podemos ser derribados vemos en la historia de José que ese joven encontró muchos obstáculos y probablemente fue derribado mas no obstante no fue destruido porque a través de su caminar al final vio la victoria y la mano del señor moviéndose en su vida a lo mejor si él no hubiese pasado por ese proceso de estar esclavizado a lo mejor si él no hubiese pasado por ese proceso en donde estuvo preso no hubiese podido ver la mano del señor moviéndose en su vida y no hubiese podido completar el propósito que Dios tenía para con él amén bendito eres señor en esta historia de los discípulos también podemos ver un segundo punto que es sumamente importante y real en la vida del cristiano no es lo ideal pero puede acontecer y es que a medida que emprendemos este nuevo caminar podemos así como Pedro desviar la mirada del señor podemos perder el norte como decía no sería lo ideal pero puede acontecer y más adelante vamos a estar viendo ejemplos de esto aconteciendo en la vida de algunas de las personas que se relatan aquí en la biblia entonces dice la palabra del señor que ya cuando los discípulos se encontraban en aquella barca con aquella oposición Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y diciendo Pedro descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse dio voces diciendo señor sálvame entonces vemos que a pesar de que Pedro había sido partícipe ya de muchos los milagros del señor ya que él había visto que muchos de los enfermos que estaban en aquella multitud habían sido sanados por el poder de Jesús titubeó aún después de haber visto de no haber habido comida para toda aquella multitud y Dios suplió para que todos se sacieran hasta que abundó titubeó dice la palabra que en aquel caminar al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse son entonces a través de este proceso a través de este caminar puede llegar el tiempo en donde estos obstáculos esta oposición nos llevan al desánimo nos llevan al cansancio y nos llevan a querer tirar los guantes y esto lo vemos en la vida de Pedro vemos aquí como decía un hombre que había visto la mano del Señor moverse titubeó y tuvo miedo más adelante vemos que a pesar de todo lo que vivió con el Señor le negó y muchas veces cuando esto pasa cuando nosotros fallamos queremos tirar los guantes y queremos entregar todo aquello que el Señor nos envió porque no el Señor nos vio que el Señor nos entregó porque ya la culpa es tan grande en ese proceso en el que fallamos la culpa es tan grande que decidimos entregar nuestro ministerio que decidimos ya no seguir en ese camino pero sabemos que tenemos un Dios que perdona a todos aquellos que con un corazón contristo y humillado les busca cuantos dicen amén también encontramos la historia de David y con esto voy cerrando voy terminando vemos que David era un hombre dice la Biblia conforme al corazón de Dios no no obstante esto no le hizo excepto no sé si lo dije muy bien de desviar su mirada del Señor vemos que David a través de su vida en un momento de su vida más bien cometió adulterio y para y para poder quedarse con aquella mujer cometió asesinato y vemos aquí que a diferencia por ejemplo en el caso de Pedro David si tuvo un castigo aquel hijo que tuvo con aquella mujer Dios se lo arrebató y dice la Biblia que en aquel proceso mientras su hijo padecía David ayunó David oró David buscó el rostro del Señor no obstante debido a su pecado el Señor le quitó a su hijo perdonó la vida de David pero le quitó su hijo no obstante vemos y esto sorprendía a algunos de los que estaban allí que cuando le llega la noticia de que su hijo había muerto ellos pensaron que David se iba a ir en una depresión inmensa dice que se levantó se puso vestido nuevo y adoró al Señor vemos que a pesar de todo eso David se arrepintió entonces cuando nosotros caemos no tenemos no es necesario alejarnos del caminar del Señor y entregar lo que el Señor nos ha depositado ciertamente no es que yo peco y le pido perdón peco y pido perdón peco y pido perdón porque Dios perdona aquel que sinceramente está arrepentido amén entonces para terminar y después el grupo de adoración canta una canción vemos que este caminar este nuevo caminar que emprendemos como cristianos vamos a encontrar la oposición y muchas veces podemos desviar nuestra mirada del Señor no obstante no debemos permitir que esta desviación de mirada sea una herramienta para el enemigo para alejarnos del camino y mucho menos en estos momentos donde el tiempo apremia donde la venida del Señor está más cerca que nunca sabemos que Dios es un padre que nos ama y perdona a sus hijos y a pesar de la oposición a pesar de que podamos haber caído dice allí la Biblia que después de que Pedro dudó y Jesús lo levantó cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces a pesar de esa oposición a pesar de ese obstáculo se vio la mano del Señor moviéndose en aquella hora y le dio la victoria y llegaron al otro lado vemos en la vida de José que a pesar de aquella oposición Dios cumplió su propósito en él en esta hora si esta palabra ha llegado a sus corazones y desean la oración les pedimos que allí donde usted está se arrodille y vamos a estar orando por usted mientras el grupo de alabanza entona una canción amén la oración la oración ¡Gracias!